¡Vamos! Tienes que ser para mí nada más Y no pienses que soy un conquistador Porque soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó En el alma mínimo Y no pienses que soy un conquistador Porque soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó En el alma mínimo Fue un flechazo en el blanco En el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto Que te haré tu nidito de amor Fue un flechazo en el blanco En el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto Que te haré tu nidito de amor Te conocí y me quedé cautivado De tus ojos color verde olivo Tu cuerpo siendo de sirena soñadora Penetrizó con impacto total Tu pantalón ajustadito dibujé Tu armoniosa silueta al andar Tu sorprendido me das en cuanto a una bala Tenías que ser para mí nada más Y no pienses que soy un conquistador Porque soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó En el alma mínimo Y no pienses que soy un conquistador Y no pienses que soy un conquistador Porque soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó En el alma mínimo Fue un flechazo en el blanco En el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto Y te haré tu nidito de amor Un flechazo en el blanco En el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto Y te haré tu nidito de amor El flechazo Seguimos adelante pues Seguimos